El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda, los mejores columnistas, búscalos todos los días, Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, buenos días. Felices Pascuas a todos. Espero que Cristo resucitado nos ayude a todos a comprender mejor las vicisitudes que la vida nos presenta y podamos continuar avanzando con dignidad, con claridad y alegría, sin importar lo que sucede en nuestro entorno y ver las cosas como suceden. Este día, bueno, hablamos la última vez que platicábamos sobre las redes sociales y los problemas que ha habido. Algo nos sucedió también con la comunicación y el llamado que se hizo hoy en el periódico, el anuncio, pues eso es sobre otras personas las cuales iban a abordar el tema de la vacunación universal. En fin. El día de la avenida 20 de la avenida 20 de noviembre va demasiado lenta y por alguna causa luego también hay otorones en el tráfico, parece que no, pero eso sucede también. Ella, mientras llega, mientras llega, mientras arriba, es la responsable del programa para combatir o prevenir, mejor dicho, la influenza, la cólera y el rotavirus. Padecimientos estos que de alguna manera son de temporada, vamos a esperar, pues, hacer, esperar para que luego hacemos, una vez que arribe, hacemos un breve corte para que se instale. Por lo pronto, amigos, me gustaría comentar sobre algunos aspectos que no obstante la percepción sea de algún modo, o se considere que esa es la percepción de la sociedad, pues la realidad es terca. Lo vemos en el Estado, en el municipio y lo vemos en la federación. La economía no avanza. El empleo no crece, no obstante que aquí haya algunas cifras de aliento. Sin embargo, la realidad es que en los duranguenses, en sus bolsillos no hay carencias. Las amas de casa cada vez más tienen que estirar el sueldo que no alcanza. Por otro lado, advertimos que en el campo está totalmente descuidado, perdón, hay quejas sobre este descuido, los programas no fluyen. Y si hay recursos, o se han llegado recursos, ¿para qué se destinarán? No lo sabemos. En la ganadería sucede lo mismo. En el valle de Puanas y todo esto de Guadalupe Victoria, algunas zonas de Cuencame, etcétera, por ahí la zona frijolera. Los campesinos, los productores de frijol, se siguen quejando que no se les paga. Del otro lado, los ejidatarios que fueron afectados por la supercarretera, reclaman que sus pagos aún no fluyen. En la región lagunera, pues también las cosas no están muy bollantes. La inseguridad sigue pegando, indudablemente que también aquí, aunque allá más, se manifiesta la presencia del crimen organizado. Pero de todos modos, los robos a casa, los robos del fuero común continúan. Esos no van a la baja, no van a la baja, en incremento. Aquí igual. En fin, hay una serie de situaciones que ahí están. Y que hacemos votos porque nuestras autoridades se pongan a recapacitar y con inteligencia, con ingenio, atiendan a la población. No basta que se estén dando noticias positivas de que ya somos un lugar turístico, etcétera, etcétera, que vino el embajador de Corea y como son buenos, buenos diplomáticos, pues van a decir que Durango es una ciudad de destino, claro, no van a decir lo contrario, por eso va contra la norma esencial de la diplomacia. Seamos claros y realistas, las cosas no pintan nada bien. Por otro lado, se advierte la posibilidad de que el fenómeno del niño se presente también en este año. Todavía no hay, no se determina, no se precisa, si este fenómeno se presenta y con qué alcanza. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos, los que estamos haciendo el seguimiento de este sitio, de situaciones, es preguntarnos, ¿y qué está haciendo la autoridad estatal? ¿Qué prevén? ¿Cómo se va a encarar en caso de que ello suceda y aún no suceda? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué está programado para el campo? Todavía no hay proyectos de ninguna despensa que se hayan requerido por ahí, apenas se están haciendo la convocatoria para algunos proyectos para el campo. Las cosas caminan a paso de tortuga y cuidado, no, así no podemos avanzar. Y amigos, pues vamos a hacer un breve paréntesis. Nuestra invitada parece que ha llegado. En un segundo volvemos. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas. Búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete. Suscríbete. Ocho diecisiete cero tres treinta. Victoria del Durango. Expresión con compromiso social. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al ocho diecisiete cero tres treinta, o visita triple W punto periódico victoria punto MX. Victoria del Durango. Expresión con compromiso social. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis. Crónicas. Entrevistas. Y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las seis de la tarde en Victoria TV. Patrocinado por Serrano Sport. Bien amigos, aquí estamos nuevamente, ahora sí, ya que tenemos aquí, a la doctora Erika Castañeda Martínez. Ella es responsable de algunos programas, pero entre ellos vamos a hablar sobre el tema de las enfermedades de esta época de calor que apenas estamos entrando. que se trata de que prevengamos para que estemos también informados que debemos hacer en qué situaciones, de acuerdo a las circunstancias que se nos presenten. Y obviamente, pues, bueno, la especialista es la doctora y bienvenida, doctora. Gracias. Bien, este, vamos a iniciar con, con su tarea central, el eje central de sus actividades, para explicarle a, a nuestro público, que nos ve y nos escucha, este, para que ellos también, de alguna manera, entre familiares, entre amigos, entre parientes y conocidos, que ellos vayan también y como se, esto se vaya comunicando y esté la gente más, esté más sensible a, a este tipo de enfermedades que se presentan en, en esta temporada. Claro que sí. Bueno, lo que es los servicios de salud de Durango se lleva, lo que es el programa de, eh, vigilancia, prevención y control de enfermedades por temperaturas extremas. Este programa consta de lo que es la temporada de calor y temporada de frío. Nuestra temporada de calor inicia a partir de la tercera semana de marzo, finalizando en la tercera semana de octubre. Este programa inició a partir de lo que fue el año 2000. Los principales padecimientos en los que se ven en esta temporada son el agotamiento por calor, lo que es el golpe de calor y la deshidratación por enfermedades diarréicas, que es lo que yo me enfoco más en mi programa de cólera, el prevenir aquellas enfermedades diarréicas para evitar una deshidratación, sobre todo en aquellos grupos vulnerables, que son los menores de 5 años, los mayores de 65 años o aquellas personas que presenten enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, entre otras. Estamos hablando de problemas de deshidratación. Así es. De deshidratación. Claro que sí. Bien. Lo cual es, pues esto se da para todo, o sea, claro, los más vulnerables son los niños y los adultos mayores. Claro. También los jóvenes se abusan mucho del ejercicio y no se hidratan. Claro que sí. Sí, es lo que una de las medidas preventivas que se recomiendan en esta temporada, el evitar lo que es el ejercicio extremo en lugares, este, al campo libre, y sobre todo en aquellas horas donde las radiaciones son más fuertes, que son entre las 11 y las 15 horas. Se recomienda, sobre todo en las primeras horas de la mañana, realizar este tipo de ejercicio. que bien, bien, pero qué, qué se puede prever más, ok, este, porque esto, a lo que usted nos comenta, es un poquito más para, para niños en edad escolar y jóvenes, ¿no? Claro que sí. Pero para los niños, qué, qué, este, las mamás, qué, qué, qué pueden prever. Bueno, aquí sobre todo es importante evitar que se llegue a una deshidratación. Si no se trata tiempo esta deshidratación, puede llegar inclusivo a la muerte. Pueden llegar a convulsionar los niños, sobre todo, y de ahí caer en un coma. Aquí lo que se trata es de, al momento de detectar algún síntoma de diarrea, hay que empezar a hidratar a través de abundantes líquidos, sobre todo lo que es el vidasuer oral. Ya si tiene datos de deshidratación como son los ojos hundidos, que su fontanelita esté hundida, sobre todo en los bebés, la piel seca, o es el signo del lienzo húmedo, que al momento de pellizcar la piel no regresa a su estado natural, que orine poco, estos son, su boquita está muy seca, lo que son sus conjuntivas. Además, al presentar alguno de estos datos, hay que acudir inmediatamente a una unidad de salud, no hay que automedicar a los niños, y es muy importante hidratarlos, es lo principal aquí, la hidratación. Ok, aquí estamos hablando de los infantes, de los gastos, de los niños pequeños, pero, y bueno, a mí me gustaría antes, más que lo correctivo, lo preventivo, bueno, no sé, que prevean las madres tener suero oral, que prevean algunas otras acciones para evitar que los cuadros ya más drásticos se presenten en sus criaturas. Claro, aquí pues lo importante, como usted menciona, es la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues primero, en esta temporada, cuando te hace más calor, hay que estar consumiendo líquidos durante todo el día, aunque no se tenga sed, primeramente. Los líquidos deben ser agua hervida o clorada, ya sea si se tiene, puede ser dos gotas de cloro para un litro de agua o una gota de plata coloidal para dos litros de agua. La otra es coser lo que son los pescados y mariscos, que es lo que más se consume también en esta temporada, que muchas veces simplemente los consumen a través del limón, ¿verdad? Entonces es bien importante coserlos. El limón no va a quitar lo que es la contaminación y los va a coser, simplemente da un cambio de coloración en este tipo de mariscos. Otra es lo que son lavar las manos antes y después de ir al baño y después de cambiar los pañales, sobre todo a los bebés. Esas son las principales medidas básicas que no solamente nos va a prevenir alguna enfermedad de reica, sino algún otro tipo de enfermedad. Son las medidas básicas para cualquier tipo de enfermedades. O sea, fundamentalmente, pues, en esta temporada es las enfermedades diarreicas que se presentan en los infantes. Sí, es lo que más suele presentarse en esta temporada. Las diarreas, sobre todo en los niños, que es la mayor parte de la consulta en las unidades de salud por esta temporada. Bien. Y para los adultos mayores, claro, son las mismas precauciones, pero no sé si hay alguna otra adicional que ellos estén también, que tomen en consideración. Esas medidas son para todos los grupos de edades. ¿Por qué nos enfocamos más en los menores de 5 años? Porque son los más vulnerables, ¿verdad? Pero son para todo tipo de edades. Generalmente, los niños y los adultos son los que suelen deshidratarnos más rápido. Igual, hay que tomar, lo que son adultos, 2 litros de agua al día, es lo que se recomienda. En caso de que empiece con una enfermedad diarreica, también acudir inmediatamente a una unidad de salud, ya que rápidamente suele deshidratarse lo que son este tipo de pacientes, más si tienen alguna enfermedad concomitante, como es la hipertensión o la diabetes. Bien. En el caso de los adultos mayores, hay ciertas enfermedades que todavía, la temporada de calor les afecta también de una manera más incisiva, más fuerte, ¿no? No sé, los diabéticos, pues también la deshidratación, aparte por la enfermedad, pues deben de estar consumiendo de manera, yo creo que, pues no sé, más constante los líquidos y no descuidarse. Claro. Pero tampoco yo creo que también, ahí deben ser los familiares que deben estar pendientes para que al adulto no se le pase y se confíen de que él se va a estar autoatendiendo cuando hay que ver si ya se tomó el agua o si tiene igual el vaso, por decir algo, ¿no? Sí, claro que sí, es como en los niños, ¿verdad? Hay que estar atendiendo tanto en los niños como en los adultos que estén consumiendo diariamente lo que son los líquidos, los dos litros de agua para los adultos. También es bien importante que muchas veces lo que hacen es tomar refresco, tomar bebidas muy azucaradas y para ello ya son los dos litros que se recomiendan diarios. Estas bebidas azucaradas y refrescos lo que hacen es aumentar más la pérdida de líquidos y deshidratan más al paciente. O sea, aquí se recomienda lo que es el agua natural sin nada de azúcar. Bien, amigos, pues tomen nota. Esto es bien importante para los niños, para los adultos mayores, pero también para los jóvenes. Aquí en ese sentido nadie está exento porque precisamente una de las razones que los cuales se grabaron todos los refrescos y todas las bebidas azucaradas era para precisamente tratar de evitar el consumo, el abuso del consumo de estos productos. Bien, bien. ¿Qué más podemos abordar sobre la diarrea? Sobre la diarrea, bueno. Bien importante lo que es no automedicarse, que muchas veces presentan algún cuadro diarrea con tres evacuaciones y la madre lo que hace es darle jugos, el jugo de guayaba o el Sprite. Esto lo que hace es deshidratarlos más. Entonces, en caso de que ya presenten vómitos o se les esté preparando el virus oral y el niño lo esté vomitando, es bien importante acudir rápidamente a la unidad de salud. Todas las unidades de salud cuentan con los insumos necesarios para tratar este tipo de padecimientos. También en las unidades de salud se les proporciona como prevención su vida suero oral para mantenerlo ustedes en su casa. ¿Cómo se prepara? Este se prepara en un litro de agua a temperatura ambiente. No hay que meterlo al refrigerador porque ya pierde sus propiedades y solamente nos dura 24 horas. ¿Por qué 24 horas? No porque se eche a perder, sino porque se puede contaminar por el manejo que se está realizando de estar consumiendo el agua hacia el niño o el adulto. Entonces, bien importante 24 horas y en un litro de agua hervida a temperatura ambiente. O sea, que es una alerta, pues. O sea, que cuando ya se manifieste un cuadro de este tipo para los niños de que está vomitando y tiene diarrea inmediatamente tiene que acudir a su única más cercana. Claro que sí. Ahí la atención se da en cualquier unidad de salud de los servicios de salud de Durango o en cualquier otra institución. Muy bien. Correcto. ¿De qué otra enfermedad? Ahora sí, pasamos a otro rubro. ¿Qué otra enfermedad se presenta en esta época? Pues presentamos sobre todo lo que es el golpe de calor. El golpe de calor se presenta en aquella persona que está expuesta a temperaturas extremas. Como mencionamos, pues entre las 11 y 15 horas que las radiaciones son más fuertes. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues evitar expuesto a estas horas a lo que es el calor. Sobre todo se puede presentar en aquellos, como mencionábamos, jóvenes que realizan algún deporte extremo a estas horas del día. O también aquellas personas que trabajan al aire libre durante este lapso de tiempo. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues sobre todo bebiendo abundantes líquidos. Usar ropa ligera, con colores claros, usar alguna sombrilla o algún sombrero y colocar lo que es el bloqueador para prevenir tanto cáncer de piel o alguna otra lesión, como son las quemaduras. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿y del rotavirus? El rotavirus. Pues este rotavirus es una infección también intestinal. Se presenta a través de evacuaciones diarreicas. ¿Cómo vamos a...? O sea, es una consecuencia de la diarrea. Claro, claro. O sea, las diarreas pueden ser, o sea, por un rotavirus, por alguna bacteria. Las causas pueden ser infinitas. O simplemente porque, sobre todo en esta época de calor, se dejan los alimentos al aire libre, no se meten al refrigerador y ya sea que pueden llegar a lo que son cierto tipo de insectos a contaminar o se echan a perder simplemente. Entonces, es bien recomendable que después de consumir la comida hay que meterla al refrigerador, igual las frutas y las verduras inmediatamente que estén en el refrigerador para que se puedan consumir frescas y evitar este tipo de enfermedades de reicas. Entonces, como les comento, la enfermedad de reica puede ser por muchos agentes etiológicos. ¿Sí? Aquí lo importante es tratarla a tiempo y evitar que se deshidrate. En lo que es en las unidades de salud, una vez, aquellos pacientes que tienen más de 5 evacuaciones al día, con menos de 5 días de evolución y sobre todo aquellos mayores de 5 años de edad, son los casos sospechosos a cólera. O también podemos hablar de una infección por alguna entero bacteria, ya sea salmonella, chiguela, e.coli. Y al momento de presentar este tipo de síntomas, hay que cuidar la unidad médica en la cual se van a tomar hisopos rectales, que son los hisopos Keriblai. Se toman dos muestras a través de lo que es el recto, se introducen para poderlo enviar al laboratorio estatal de salud pública donde nos procesan este tipo de hisopos y nos leen si el paciente tuvo alguna entero bacteria o ex-cólera. Hasta ahorita hemos tenido resultados negativos a cólera, no tenemos ningún caso de cólera. Pero claro, tenemos casos positivos a E.coli, a chiguela, a salmonella, que como bien sabemos, se encuentran sobre todo en los alimentos contaminados. Sí, que podemos hablar en ello, ¿verdad? Claro. Dependiendo de las circunstancias de cada caso. Sí, entonces, esas son las cosas. Y al final de cuentas, pues volvemos otra vez a lo preventivo. Claro, sí, que es igual no consumir alimentos de dudosa procedencia, ¿verdad? Que pensamos que estén contaminados. Sobre todo aquí las folgarazutas ahí que venden en la calle, que están expuestas al aire, que no sabemos. Y ahorita que hay vientos, a veces fuertes, a veces más moderados, pero sigue habiendo vientos que llevan de todo tipo de bacterias. Claro que sí. Y ahorita, ¿por qué tenemos más enfermedades diarréicas? Pues por lo mismo que aumenta lo que es el calor. En las personas que andan en la calle, que se toman algún agua fresca, el agua no está hervida, alguna fruta que no está también bien lavada, o los mariscos que no están cocidos. Sí, sí, sí. Por eso nos aumenta lo que son este tipo de enfermedades y es lo que se ve más en esta temporada de cada uno, este tipo de padecimientos. Entonces, las medidas preventivas van a ser las mismas para cualquier tipo de pacientes, no importa la edad ni el género. Tener mucho cuidado. Claro que sí. Sobre todo la limpieza. Así es. Tomar agua. Así es. Tomar bastante líquido. Y esto no quiere decir que dejemos de alimentarnos, obviamente hay que alimentarse. Que eso es la otra. Evitarnos refrescos. Claro. Las medidas azucaradas, porque eso acelera la deshidratación. Así es. Claro. Muy bien. Entonces, este, pues vaya, vaya. Parece que todavía no se manifiesta, aunque sí, hay horas pico que ya tenemos un calor. Extremo. Extremo. Claro que sí. Entonces, pero bueno, apenas vamos a entrar a mayo y vamos, hay bien, hay viene la temporada de calor y toda la, y luego ya cuando entre el verano más. Claro. Entonces, sí es importante, sí es importante que tome nota de todo esto que la doctora Erika Castañeda nos está señalando para que todos revengamos, para que lo comentemos con todos nuestros familiares, nuestros vecinos, también, incluso en las escuelas. Entonces, vamos a hacer algunas campañas y platicas y platicar nuevamente, esto reforzando con los maestros para que estén pendientes de los niños. Claro. Y bueno, doctora, es que el tiempo se nos va como agua. Bueno, pues lo que está, lo que vemos mucho y en mucho tipo de padecimientos, no automedicarse. Es muy importante. Cualquier síntoma que presenten, sobre todo ahorita en lo que es la temporada de calor por deshidratación, hay que acudir a su unidad médica más cercana, la cual cuenta con todos los insumos necesarios para tratar cualquier tipo de padecimiento. Muy bien. Entonces, prohibido automedicarse. Tome nota. Estas cuestiones parecen que son rutinarias y cansan, pero son necesarias que tomemos conciencia de que automedicarnos o cualquier amigo que nos da una guerra, una familiar, o alguien que nos recomoda que hagan esto, dale esto, evitemos todo esto, porque de esa manera vamos a evitar también más daños a nuestros seres queridos, a quienes amamos, sobre todo a los pequeños y a los mayores. Pues bien, doctora, el tiempo se nos ha agotado. Esperemos que tengan un éxito en su promoción previa a esto y sobre todo a la hora que ya estén atendiendo a la gente que creo yo obviamente va a acudir a los centros, que supone también ya hay suero oral, ¿verdad? Claro que sí. Y que cualquiera que quiera ir, se les van a, que solicite, se les van a dar. Claro que sí, sobre todo para los niños se otorga vida suero oral. Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ayer, a Castañeda. Amigos, pues hemos terminado esta semana, nos miramos y comentaremos sobre algunos otros temas la próxima semana, el próximo viernes, aquí en la misma hora. Gracias a todos y a todas. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. Por los resultados positivos de Semana Santa, Durango se posiciona como uno de los nuevos atractivos turísticos a nivel nacional. Señaló el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Sector, Carlos Joaquín González, ayer al anunciar junto con el gobernador Jorge de la Caldera, una inversión del orden de los 100 millones de pesos para infraestructura turística. Además, el funcionario federal y el mandatario estatal, acompañados por el alcalde Esteban Villegas y el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, José Ángel Reynosa, pusieron en marcha el rescate de 18 fachadas en las calles privada Parque Nuevo, Pasteur, Francisco y Madero, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Durango rindió homenaje póstumo al reconocido ideólogo panista Federico Link Altamirano. Familiares, amigos y panistas de todo el Estado se reunieron en el Auditorio Manuel Gómez Morín para dar el último adiós en este recinto. En este evento estuvieron presentes su esposa, Mercedes Sanz Cerrada, así como sus hijos, Federico Alonso Héctor Adrián y Alfonso Daniel Link Sanz Cerrada. El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Osejo Morel, quien acudió en representación de la presidenta nacional, Cecilia Romero, así como Víctor Hugo Castañeda Soto, presidente estatal. El secretario general del Comité Directivo Estatal, Gerardo Galavís Martínez. El diputado local, Juan Quiñones Ruiz, así como familiares, amigos y reconocidos panistas, también estuvieron presentes. Laguna El director de Recursos Humanos, José Herrera Rangel, se convirtió ayer en el primero de los dos funcionarios que el alcalde de Gómez Palacio, José Miguel Campillo Carrete, habría señalado que saldrían de la administración por mal desempeño. Aunque el alcalde reservó los nombres de los malos funcionarios, este jueves trascendió que Herrera Rangel estaba en proceso ya de entregar recepción de su departamento, luego de que el miércoles por la tarde se le diera de baja de la administración. Al trascender este hecho, algunos regidores, particularmente de la fracción friista, se mostraron sorprendidos, en tanto que el regidor panista Ángel Orona aplaudió la acción, al referir que fueron muchas las que hizo Pepe Herrera con los trabajadores, y la prueba es que es el primero que se va. El alcalde de Gómez Palacio, José Miguel Campillo, hizo ayer importantes anuncios relacionados con la creación de infraestructura para potenciar el arte y la cultura del municipio, como la creación de un museo para albergar la historia de Gómez Palacio, y de una moderna biblioteca, entre otros. En rueda de prensa ofrecida ayer en las instalaciones del Centro de Convenciones Francisco Zarco, el mandatario local dio a conocer junto con la directora de Cultura, Yeye Romo, y el artista visual, Gustavo Montes, lo relativo al primer festival artístico-cultural, donde resaltó la importancia que se dará en esta ocasión, a través de este evento a la promoción de artistas locales, en busca de darle valor al patrimonio histórico y los valores artísticos. Seguridad La vigilancia ejercida por oficiales de la DEI adscritos a la Comandancia Regional en la cabecera municipal de Guadalupe, Victoria, dio como resultado el arresto de Eduardo Aguilar García, de 34 años, y modesto Alberto Reta Quintero, de 26. El arresto se registró la tarde del pasado miércoles en la esquina que hacen las calles de Felipe Carrillo Puerto y Emiliano Zapata, de la zona centro de Guadalupe, Victoria, en donde los oficiales de la DEI detectaron al par de sujetos que traían una maleta de color azul, que de inmediato revisaron los policías y encontraron la nefasta hierba y el polvo blanco semigranolado de la metanfetamina conocida como cristal. Drogas y detenidos fueron trasladados a esta ciudad capital, y puestos en manos del fiscal que se encargará de integrar en la averiguación previa por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana y cristal con fines de tráfico. Un saldo de tres personas lesionadas y daños materiales que superan los 100 mil pesos dejó un choque por alcance entre vehículos. Uno de los autos se proyectó contra dos estacionados en una tienda OXO. Uno se metió causando destrozos a la tienda de OXO servicio, donde más tarde se presentan las autoridades y detienen a la responsable. El accidente se registró la tarde del pasado miércoles en la calle Nazas, esquina con la calle Santiago Papasquiaro de la colonia Hipódromo, por donde circulaba una camioneta con un engomado del gobierno del estado, que conducía Vianey Orozco Rodarte de 34 años. Esta camioneta que poco al alcance contra la vacuneta que conducía QD y Núñez Favela de 20 años, quien al impacto choca contra otro automóvil a cargo de Lorena Contreras Ramos de 23 años, quien lo dejó estacionado para entrar a comprar y este auto se proyectó contra un auto a cargo de Rafael Maldonado Ávila de 47 años. Los vehículos que entraron a la tienda a cargo de José Luis Rosasmar quedaron a disposición de sus propietarios, pero la camioneta y la vagoneta Jeep quedaron a disposición del Ministerio Público, lo mismo que las dos conductoras, para que sea esta autoridad quien desgrinde responsabilidades. La reforma que acota al fuero militar para que elementos de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales civiles en caso de abusos a ciudadanos está a un paso de concretarse. El Senado aprobó ayer por unanimidad el dictamen que modifica el artículo 57 del Código de Justicia Militar y lo envió a la Cámara de Diputados para su revisión y, en su caso, posterior publicación por el Ejecutivo. Hasta ahora, si un integrante del Ejército o de la Marina cometía algún delito contra civiles, era juzgado en tribunales militares, condición que no se había modificado desde 1934. Modernizar las Fuerzas Armadas mexicanas con equipos personales tácticos, adiestramiento de tropas y aeronaves multipropósito es parte del fortalecimiento de colaboración planteado ayer en la Cumbre Trilateral de Mandos Militares que se celebró en la Ciudad de México. En la segunda reunión de ministros de Defensa participaron el canadiense Robert Douglas Nicholson, el estadounidense Charles Timothy Hagen y el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda. También asistió el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón. Información Deportiva Importante resultado lograron ayer los alacranes de Durango, al vencer 2 por 0 a los freseros de Irapuato en el partido de ida de los cuartos de final del torneo de Copa de la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Profesional. El camerunés Alfred Acuacene fue la figura del partido con las dos anotaciones. El domingo jugarán en de vuelta a las 4 de la tarde en el Estadio La Corregidora. Cristian Jiménez ya no está en deuda con Cruz Azul. Dijo que ahora se puede retirar tranquilo. Luché por este momento. Fueron muchos goles y caídas. Afrontar a la gente. Nadie te regala nada para ser campeón. No es fácil. Hay que disfrutarlo. De aquí a 10 años va a quedar mi nombre en Cruz Azul. Es uno de esos días que uno no quiere que pasen. Que se queden para la eternidad. El ver a la gente afuera de la noria. El ver el recibimiento que tuvimos de la gente que hace posible que no nos falte nada. Darle un título es algo maravilloso. Mencionó el volante en la noria. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa. www.periodicovictoria.com.com www.periodicovictoria.com.com Gracias. 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 En TSE comenta que en el caso de las casas invadidas por activistas de la Cocopo, los ocupantes tienen hasta el mediodía de hoy para desalojarlas, y una vez que se retiren, peritos de la Fiscalía y de la Constructora realizarán una evaluación de los daños causados, los cuales tendrán que resarcir los invasores. Si no se salen de manera voluntaria para esa hora, serán sacados por medio de la Fuerza Pública. Conflicto Personal de base del sistema de telesecundarias está presionando a su recién electo dirigente sindical, Armando Medina, para que exija la salida de Carmen Díaz Olivas, jefa de recursos humanos de la dependencia por su trato despótico hacia los trabajadores, y por aprovecharse del cargo para fijarse un salario de 80 mil pesos al mes, fuera de toda norma. Pero dicen que ella se siente protegida por su hermana Margarita Díaz Olivas, quien, según comenta, trabaja en la Secretaría de Educación y a su vez se siente protegida por un diputado local. Aviadores En esta misma dependencia se menciona que por parte de la nueva dirigencia sindical, se han encontrado ya 20 plazas de aviadores, entre las que destaca el nombre del profesor Juan Galindo, con plaza de supervisor y de quien se dice que también cobra en otras dos dependencias. Aseguran que están dispuestos a presionar todo lo necesario hasta que se resuelvan ambos casos. Niños En este mes se celebra el Día de los Niños, cuando continuamente vemos a menores limpiando parabrisas, vendiendo periódicos, haciendo actos circenses o pidiendo caridad. Pese al acuerdo de la Organización del Trabajo y la mayor parte de los países, incluyendo el nuestro, donde se han adoptado leyes que prohíben y sancionan el empleo de los niños, en la realidad, el trabajo de los menores sigue existiendo a escala masiva y en condiciones muchas veces deplorables. Trabajo Instituciones como el DIF y otras dependencias implementan diversos instrumentos jurídicos y adoptan políticas públicas para permitir la protección, supervivencia y el desarrollo de los pequeños. Pero sigue siendo un reto para las autoridades y para la sociedad, que sin duda se refleja en el desarrollo de las familias. En esta semana se reformó el artículo 123 constitucional para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar. Además, deja de manifiesto que el trabajo infantil guarda el derecho a la educación por la incompatibilidad de horarios escolares y laborales, ya que los menores al empezar a tener un ingreso optan por abandonar las aulas. Abusos 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 es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda, los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. 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 Lo que se traduce en una pelea de todos contra todos. En donde aflora la envidia y la traición. Y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas. Búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol. Cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periódicovictoria.mx Victoria del Durango. Expresión con compromiso social. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis. Crónicas. Entrevistas. Y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV. Patrocinado por Serrano Sport. El mejor resumen del deporte. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues yo creo que vamos a empezar con un tema que pues en los últimos días ha estado en el ambiente, como es el hackeo de la cuenta del señor arzobispo, que por cierto Beto hoy en su columna la trata ampliamente, es conocedor Beto, ¿no?, del ambiente del Vaticano, de L. Víctor Hernández. Y bueno pues... Ya en este señor Lombardi, el consejo de allá, nada que... Nada, la verdad. Y luego, bueno, Beto hace un... bueno, pues comenta que más que hackeo, fue un saqueo. Un saqueo. Pero ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido? Bueno, ya actualmente, ingeniero, ahorita que estamos también viviendo con el tema de los sistemas cibernéticos, de las tecnologías de la comunicación, que pretenden ya cada vez más ser reguladas por el legislador, en donde se han cometido pues fraudes, irregularidades, ilegalidades. Y bueno, esto va desarrollándose cada vez más. En el caso de todo este tipo de manejo de cuentas, de correo electrónico, de redes sociales, siempre se recomienda tener un uso bastante cuidadoso, escrupuloso, porque el hackeo está a la orden del día. Se recomienda estar cambiando las contraseñas de manera frecuente, utilizando símbolos, números, para que estos especialistas en intervenir cuentas, pues batallen al momento de encriptar su contraseña. Bueno, pero más que todo el alboroto que se realizó en torno a la oficina de prensa, que se magnificó el hecho, yo sí lo veo como un descuido del propio arzobispo Héctor González Martínez, en el manejo que le da a sus cuentas personales. Él, al igual que muchas personas en Durango, no le dan la seriedad y la importancia que merece el uso del Internet, y lo ha delegado a otras personas, entre ellos jóvenes seminaristas, que decirlo, muchos de los asistentes que él ha habilitado del seminario a su servicio, pues han colgado los hábitos, no han terminado sus estudios teologales y filosóficos. Y bueno, pues se llevan una gran cantidad de información valiosa, que maneja el arzobispo, y no a él medido ese peligro. Dentro de esto, por las informaciones que a un servidor cayeron luego de ese supuesto hackeo, pues fueron personas muy identificadas, muy cercanas con el arzobispo, a quienes le llegó el correo, y que estaban a punto de caer en el timo. Que tú mencionas que son empresarios, gente conocida, ¿no? Sí, gente conocida. Un cuarto de director de medios, ¿no? Así es. A ti no se le dio. Yo quisiera hacer una precisión, la cuenta hackeada era una cuenta del arzobispado, no del arzobispo. De hecho era la cuenta que manejaba el padre Batman. Era la cuenta donde están los medios de comunicación. A Batman le sorprende, y él me lo comentaba, y se me sorprende porque los contactos en esa cuenta son básicamente medios, reporteros, columnistas, directores de medios, etc. Sin embargo le llegaron mails a gente que no estaba en esa cuenta, en ese correo, como los empresarios. Pero sí era... Bueno, pero que les pedían dinero, ¿no? Así es. De hecho, me llegó a mí el correo fraudulento. Ah, sí. ¿Puedo? Sí. Podemos concluir que un Judas, y yo, y Vidor. Sí, sin Judas ahí dentro. Me llevé el correo, y como parte de la curiosidad periodística, lo respondí. Le pregunté, ¿cómo puedo ayudar? ¿De qué se trata? Más informes, más detalles. Y me responden en un siguiente correo. Y eso lo plasmamos en la nota informativa que publicó Victoria Durango. En la siguiente, en la respuesta dice, estoy en un problema, estoy de viaje en un país, estoy en Burkina Faso, mándenme, por favor, dos mil trescientos dólares, este, a tal dirección, tal cuenta, a través, a través de Western Union, o de alguno de esos sistemas de envío de dinero. Todo muy, muy, aunque muy mal redactado, por cierto, faltas de ortografía, parecía como que fuera la traducción de algo escrito en otro idioma, esta impresión me dio. Les contesté, no tengo ese dinero. Este, otra manera en que pueda ayudar, ¿a quién le aviso? Eso, pues les puse de seguimiento, de crecer. Y la tercera, el tercer comunicado me dice, lo que puedas juntar, me lo envías regresando, te lo pago. Hasta ahí, hasta ahí se quedó. Muy burdo, por cierto. Sí, estaba burdo. Más que eso, más que eso, más que comentarlo, sí, que el arzobispo debe tener más cuidado, porque, semejándolo con lo que pasó con Benedicto XVI, que el mayordomo sustrae la correspondencia del escritorio del Papa, y lo filtra a Wikileaks, y se hace un escándalo, y que fue el motivo de la dedicación al trono de San Pedro, bueno, pues también el arzobispo, antes de irse, y el sucesor que venga, debe ser más escrupuloso, y más en estos tiempos, en que la iglesia católica, ya ha dejado de ser hegemónica, ya no tiene, los mismos filtros de, de influencia, ya de que antaño, entonces, en un momento dado, salen a la luz muchas cosas, por eso, más que hackeo, sí es hackeo, como comentábamos a Benedicto XVI, bueno, pues sí produjo una crisis mundial, porque se revelaron secretos, que él pretendía hacer al interior de la curia, él, ya de, de hacer una gran reforma a otro concilio vaticano, como el que hizo Juan XXIII, que está próximo a canonizarse, y, ante esta situación, ¿qué provocaba? bueno, pues que los cardenales le hicieran montar, y los recomendaran, pues, ir a meditar, ¿no?, como ellos dan esa salida digna. Aunque conociendo al señor arzobispo, pues yo creo que pocos, si realmente lo conocen, saben que él no pide, o sea, no pide dinero, o sea, entonces yo creo que, ahí, se les pasó la mano, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, si realmente son contactos del arzobispo, cercano, gente conocida, pues va a saltar rápidamente, que no era cierto. El arzobispo ya cada vez está ya más en desuso, ya vino a ser suplantado por redes sociales, por los mismos smartphones, por otros medios de comunicación alternativos, más eficientes que el correo electrónico. no abuso, se está perdiendo la credibilidad, esa herramienta, poco a poco, ya no tiene el soporte, el sustento, ya no es creíble, el sistema de la violencia, por el abuso de esta herramienta. Y ahí en el caso de la azulina, pues ahí, que tenga mucho cuidado en la gente que se rodea, así de sencillo. Alguien detectó, porque está la clave ya de tener, yo no creo que el senador haya recortado, así se lo digo, es así, ya alguien mantiene la clave. La contraseña famosa. Punto. Por cierto, nos dicen que, ¿qué opinan de la regulación de las redes sociales? Yo estoy a favor, que se regule sin perder la libertad de expresión, más bien que se regule el abuso, ¿no? El abuso que se da, en algunos aspectos. Claro, es que, ahora con el, hay un, en España, en Europa, ya están estudios necesarios, suficientes, para regular el uso de las redes sociales. Esto debe darse, y más ahora, en el marco mundial de protección a los derechos humanos. Si bien hay una libertad de expresión, el que ésta se vicie, se descontrole, pues cae en ese abuso, en ese libertinaje, y en denigrar, y en lastimar los derechos fundamentales. Entonces, es necesario, es importante, que haya un límite, porque no hay derecho absoluto, ingeniero. Si bien tenemos libertades, y todo ese tipo de situaciones, no lo hay, y como comentaba don Edgar, del correo electrónico, que se cae en la incredulidad, en el desuso, pues lo mismo está pasando con las redes sociales. Lamentablemente, en vez de convertirse en un canal, un instrumento de comunicación, de interacción con la autoridad, pues se ha convertido, lamentablemente, en un estercolero, donde se vacían amarguras, una sinfina ahí, de ataques, de comentarios, y no se lleva a ningún lado. Entonces, entonces, el uso de las redes sociales, enfermaba a muchos actores, a mucha gente, muchos traumados, muchos cobardes, que ahí, dejan, traducir sus frustraciones, que ahora siguen, son actos de cobardía. Uno ve que ni ganar, arreglar un negocio, ahí, bueno, que mira, vi a redes sociales, arreglar un contrato, un negocio, una concesión, para eso no es un negocio. ¿Se acuerdan que se hace todavía? Y esta cultura en México es muy distinta, o sea, si nos vemos a lo que es Europa, lo que es el Oriente, el Medio Oriente, donde las redes sociales provocaron movimientos libertadores, interesantes, aquí, como dice don Edgar, no ha habido más nada, más que simplemente una batalla frontal, entre grupos y simpatizantes de políticos, entre, como una válvula de escape del mexicano, para insultar al gobernante, pues no, más que eso, no ha sido. Debe de ser como el lema aquí del periódico de historia, compromiso con el consagrías. Ah, eso sí. Correcto. Muy bien. Hoy día que hablamos del tema, o andamos en el tema de la iglesia, ya comentábamos que el próximo domingo es, ¿no?, la canalización de Juan XXIII y Juan Pablo II, va a ser el, ¿por qué? ¿A qué hora va a ser? A las 2 de la mañana. A las 2, tiempo de México, bueno, y estamos a 24 años, prácticamente el 9 de mayo próximo, de que estuvo Juan Pablo II en Durango, entonces, los que tuvieron la oportunidad de... impresionante, por cierto. Yo anoche lo mencionaba en una entrevista con un secretario de Guillermo Reino, que hay potenciales que es histórico que no para los segundos que haya perdido octavo aquí. Así es, no lo ha sido. Y la cantidad de eventos que tuvo en Durango, necesitaría una ventana para un foco. El mensaje a los empresarios en todos los intereses. Del mundo no se ha aprovechado al 100%. Estoy recordando que en la galería episcopal, ahí en la catedral, se exhibe, ahí en algún rincón, la silla, el trono donde se sentó el Papa durante una de las ceremonias y lo demás donde está. Me refiero yo a aquellos objetos... Las cajas en la arzobispada y sí, en la isopilita. Como en otros lugares, hay otras ciudades de México donde estuvo el arzobispo, pasó una noche ahí y sin embargo, durante todos estos veintitantos años se están exhibiendo la vajilla que usó, la playa donde se secó las manos, la fotografía que se tomó ahí y la gente va y acude y se siente reflejada, lo toma como una especie de atractivo turístico, si tú quieres, y ahora ya va a ser hasta un lugar de peregrinaje religioso una vez que se ha confirmado como santo, pero aquí no, creo que de algún momento a la fecha no se aprovechó al 100%. No habrá nada dejarlo así suelto. Incluso, incluso hasta la colocación de una estatua en su honor en la catedral llegó a destiempo, se tardó bastante el que fuera. No me gustan ahí en la estatua y un día dije en una publicación, y te los, hay de tres conocidos, no me acuerdo de eso. Hay que señalar también a propósito de la canonización de Juan Pablo que se esperaba y muchos se esperaban que hubiera sido un gran acontecimiento único dado a la talla del Papa, de Juan Pablo, un personaje carismático, súper querido, muy bien tratando al mundo, un gran líder del siglo XX, pero, en las últimas fechas su imagen se vio muy enturbiada, es conocido, es dicho, algunos lo señalamos, no que yo lo haga, me sumo a quienes lo han señalado, de que bajo su mandato en el Vaticano se protegió a pederastas, en cabezas por Maciel, pero Maciel no es el único, fueron muchísimos. Y eso lo vino a enturbiar, por eso, la salida airosa que le dieron en el Vaticano fue uno, bueno, no lo canonizamos solo, vámonos haciendo un paquete, junto con Juan XXIII, el Papa bueno, y de esa manera bueno, ya hay más o menos el lado de una salida diplomática para que sean canonizados los dos. Ahora, aquí con permiso de hablar sobre ese tema, en mi tesis personal, en el defecto de México, mucho tuvo que ver en la alternancia en la llegada del Vicente Fox y Política de la humana presidencial de la República, o sea, del PAN, la organización del PAN y toda la, yo tengo esa tesis, nadie me la ha quitado, que influyó Papá lo segundo para que México sea en el 90, pues fue en el 90, ¿no? Bueno, también se menciona cuando quitaron la famosa división de la Alemania, la Alemania, la Alemania, la Alemania, la Alemania, la Alemania, socialistas, el liberalismo y también lo que fue el laicismo jacobino, por ejemplo, lo que es México, Centroamérica, Sudamérica, vino él a disolver todos esos movimientos impulsados por el socialismo, en el caso de nuestro país, recordemos, la reforma del 130 constitucional, pues fue promovida por el propio Juan Pablo II y la retribución, pues fue tantas visitas que hizo González de Gortari y eso trajo como consecuencia, bueno, que todo el espíritu jacobino que había en la legislación mexicana, pues se desvaneciera por la interferencia de Juan Pablo II, la teología de la liberación en Centroamérica y parte de Sudamérica también, y el propio Papa, sí, el propio Papa se dedicó a disolverla, cuando vino a Puebla, cuando lo trajo López Portillo, ahí fue la ebullición para que inmediatamente se desprendiera. Lo que se comenta ahora de la protección a pederastas es un claro oscuro de Juan Pablo II, todo santo, una distinción que tiene es en que su vida se vea afectada o se vea marcada, mejor dicho, por un elemento negativo, todos los santos de la iglesia, los podemos observar, tienen ahí detalles no gratos parte de la humanidad misma que tiene. Si vemos a San Agustín, que es uno de los pilares doctrinales de la iglesia católica, pues antes de convertirse a la fe católica, pues era mujeriego, bebedor, consumado, y bueno, pues la base estaba en el arrepentimiento, lo mismo San Pablo, que antes era Saulo de Tirso, pues él era persecutor de los evangelistas, de los creyentes en Cristo, hasta que finalmente dice que una voz le habló y se convierte a cristiano y es uno de los también santos que son pilares de la iglesia católica. San Ignacio de Loyola, un jesuita que revolucionó el pensamiento católico y que lo llevó a enemistarse con papas y con reyes y con emperadores y los expulsaban a los jesuitas, así, lo hemos encontrado en los claroscuros y bueno, el tema de Juan Pablo II con los pederastas, vaticanólogos lo sostienen y lo afirman, el problema de Juan Pablo II es que descuidó la casa, descuidó la casa por andar tanto de viaje por todo el mundo y quienes gobernaban en el Vaticano, bueno, pues un grupo selecto de cardenales que ellos llevaban el gobierno en la curia romana y ellos eran los que le decían al papa no, todavía usted no se preocupe, Maciel es buen muchacho, pero previos donativos generosos que hacía Maciel a esos cardenales luego de saquear fortunas de viejecitas viudas en Monterrey, en el Distrito Federal, en Michoacán, generosos aportaciones ahí a los cardenales y todo se cubría, todo se tapaba, Juan Pablo II tenía la confianza de que sus colaboradores pues estaban llevando las cosas bien, entonces ese fue ahora sí que el pecado político de Juan Pablo II en confiar de más en sus colaboradores, en entregarles todo el poder eclesiástico mientras el dedicarse a llevar el Evangelio al último rincón del Evangelio. Ya que hablamos del Vaticano justamente antier murió el ex embajador de México en el Vaticano Federico Altamirán duranguense bueno nació en Durango ahora en Yucatán pero bueno duranguense de adopción y de los pocos yo creo ideólogos que quedaron un panista un panista serio de veras de veras no como estos de ahora que andan nomás tras la feria todos tras la feria y las plurinominales y negocios y unos que se ponen camisa tricolor ya más bien andan en el PRI o con el que gobierna ya no tienen sustento en las bases panistas de veras de veras y Federico Lin yo lo traté en nombre vertical culto culto ideólogo yo creo que por eso aceleró su fallecimiento de ver en el triste y lamentable estado en que se encuentra su partido no nomás en el entorno nacional sino aquí a nivel local que a la sociedad que los mantenemos generosamente con las prerrogativas y el dinerito que sale por otros lados a la sociedad no le sirve en esos partidos lo he dicho una y otra vez ok mi veto efectivamente la tristeza tenuto yo vi a don Federico hace una semana en un restaurante con el sacerdote del rangel pescador y otro por ahí y se les notaba que vale ya yo creo que hasta le da vergüenza que era del pan y lo que fue el representante en el Vaticano verdad digo bueno falleció Federico Lin y es parte de todos los partidos políticos ya la crisis ideológica que tienen esos ideólogos esos ideólogos como Lin en el pan también lo tienen todos los partidos todos los partidos se ven mercantilizado por el tema de las prerrogativas que ojalá ahora que está en boga que no lo va a pasar nunca porque vivimos sometidos a una partidocracia a élites que se cobijan con membretes de partidos políticos pero no es partidocracia aparte una burocracia muy costosa para el erario y ahora que está la ley de partidos políticos que se va a crear con esta reforma político electoral que sucedió hace unos días unos meses no vemos que haya un control a los partidos políticos y una reoxigenación para que en verdad sean vehículos para fortalecer la participación democrática por el contrario ya que lo mencionas y hay que apuntarlo también se le están poniendo trabas a las posibles salidas el caso de las candidaturas ciudadanas es muy fácil para ellos si adelante que pasen los requisitos pero a la hora de poner los requisitos dicen ah si pero nada más que los ciudadanos no hagan campaña en radio no hagan campaña en televisión y que junten tantas mil firmas para poder participar es que ya los partidos ahorita son sociedades anónimas de capital variable de responsabilidad limitada pues bueno yo creo que es parte de la vida ¿no? pues mandamos a los familiares un saludo pero ya no queda ni el pan ni el pan no, no de ese calibre cuando ellos quedan no, pues ya también me han dado otra fluri ¿no? la sexta de hecho aparte el negro y elizón tiene otros intereses su riqueza no queda no nada más en Durango sino en todo el país bueno oye nos dicen bueno que aquí este micrófono de la planta ya ¿no te había parado? ¿quién dijo? ya está una gente que me había subido y está muy querido mejor déjalo saco no va a haber tener no hay un hackeo aquí ingeniero no tienes por aquí un infiltrado nos dice que hablemos y lo traemos en el tema de los copos pues bueno los copos los líderes se refiere a que justamente el día de ayer le tiraron a los líderes de esta organización que durante mucho tiempo estuvo desvaliendo o despojando no es una palabra políticamente de algunas viviendas inclusive ya terminadas en algunos accionamientos y bueno yo creo que esa práctica se suponía que esta obra avanzada y bueno yo soy de los que opinan que pues que bueno se aplique la ley simplemente y están hasta ahorita están detenidos cuatro ¿no? pero fíjate ingeniero que ya tenían años ya era romano hace casi 20 años y luego también el problema educativo en Durango se debe mucho a la Cocopo es que mira entregaban claves a escuelas que ni maestros sabían no 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 llegó un momento en que nada más es como dice Beto esa invasión de terrenos creación de escuelas irregulares para que les dieran las claves por lo de las casas está bien que sean redentores pero estafando a la gente pero aquí hay un vacío de autoridades tenemos muchas instancias relacionadas con el tema de la vivienda y la regulación de la tierra donde está Corea COESB la Comisión de Desarrollo Urbano del Municipio la Dirección de Desarrollo Urbano es que no operan las instancias las instituciones hasta que nos traen los problemas entonces el ciudadano llega a cualquier de estos redentores le hace fácil le digo voy a dar una casa aquí te vas a meter y vámonos y le cobran pero también los dejaron crecer mucho porque los utilizan para ciertos movimientos políticos en ocasiones y después la factura el cobro sale muy caro se les dejó crecer desde hace cerca de 20 años que se metieron en el funcionamiento San Luis y ahí habilitaron unas casas las hicieron escuela y otras casas se las acomodaron ellos repartieron se quedaron se instalaron han perjudicado a muchos desarrolladores de viviendas a lo largo de todos estos años han protagonizado cuantos bloqueos de calles cuantas tomas de edificios cuantas veces no se metieron en la presidencia una vez no se metieron en la presidencia municipal y allí se angolotearon le dieron unos aventones a Ispuro como alcalde una vez se hicieron carnitas ahí en el patio de la presidencia municipal con el ánimo de molestar durante la sesión de cabildo y todo eso ese era el tipo de lucha que tienen para presionar por claves alguna vez se llevaron a los niños hicieron un plantón ahí en los arcos del gobierno del estado estaban dándoles clases a los niños porque no tenemos aulas que nos construyan y que nos den claves y nos den plazos les enseñaban a los niños lo que estaban haciendo era hacer pancartas pancartas contra el gobierno con faltas de ortografía no son luchas sociales sanas no, no, no para nada son corrompidas luego vinieron algunos detalles en los que se les medio legitimó un poco recuerdo que por ahí fueron anfitriones de la visita de este de su comediante Marcos cuando vino a Durango ahí estuvo en el coto de los cocopos en el San Luis por cierto y ahora bueno afortunadamente pues ya parece que hasta aquí pero que sea un mensaje a las instancias encargadas del desarrollo de la vivienda que hagan su trabajo que no permitan que esto se dé porque si no que mensaje le mandamos a los inversionistas en Durango no hay seguridad en la tenencia de la tierra cualquiera va a ir ya que lo de menciones tiene mucho que ver construyen un fraccionamiento allá y no es broma hasta atrás de la feria y luego los beneficios pues como que batían un poquito para irse porque pues está al 100% está medio deshabitado está medio solo un poco peligroso las rutas de transporte no son regulares medio sedán y eso aprovechan estas personas para ir a posicionar es que de por si mira vienen empresas de fuera por ejemplo esta Geo ya está en quiebra a nivel nacional Jómez estoy de acuerdo que tengan algunos problemas financieros pero que eso no sea pretexto para que se actúe regularmente hay dudas sobre los la gente dice fraudulentas las empresas y fraudulentas los líderes y la autoridad responsable que la autoridad debe salir de sus oficinas y mandar gente habrá que ver cómo se autorizan los expresionamientos el uso de suelo las distancias los servicios los dictámenes de uso de suelo dictámenes de agua potable dictámenes de protección civil dictámenes de transporte ¿cómo se autorizan? porque se maneja mucho dinero que tiene que ingresar a las arcas municipales o a las municipales o a las bolsas de algunos por ejemplo por cierto hay un tema interesante que nos están comentando o voy a leer textualmente porque es un tema que yo creo que todo el mundo pensamos lo mismo lo que les voy a comentar dice que hablen del encarecimiento extraordinario de las viviendas los desarrolladores ofrecen casas muy caras y aparte infuncionales de eso a una casa de juguete es lo mismo el gobierno no debería permitir la construcción de viviendas tan chicas efectivamente hay una reglamentación hay una reglamentación al respecto que se tiene que cumplir el municipio tiene la facultad pero aún así los viviendistas a nivel internacional señalan que los límites o los márgenes en México para viviendas son insuficientes que se quedan cortos hay que cambiarlos esos parámetros claro hay que adaptarnos a la modernidad a la realidad son palomares ahí los ejemplos son muy claros recuerden los fraccionamientos como canelas como los huisaches como los Fidel Velázquez el tipo de vida el tipo de ambiente el tipo de convivencia social que se generó a través de esas pequeñísimas viviendas están es claros los ejemplos realmente no es decoroso si me permiten vamos a hacer una pausa vamos a hacer un corte y regresamos en un momento ¿por qué? porque aquí ve todo ya dejé de mirar al cerro de mercado para tener una respuesta que me acerque a las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear tener empleos bienes y felicidad Juan Pablo Arreola Torres los mejores columnistas búscalos todos los días Victoria de Durango expresión con compromiso social y tú lees el periódico o lees el Victoria información veraz y objetivo siempre dinámica economía sociales cultura deportes además los suplementos exclusivos del periódico reforma ¿qué más puedes pedir? es el Victoria mi periódico Victoria de Durango expresión con compromiso social suscríbete ya 817-0330 ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que es credibilidad? Es alguien o algo en lo que se puede creer Es cuando la gente cree en lo que haces Es algo que se logra por tu trayectoria por lo que has vivido o has trabajado Yo creo que es algo que te da confianza No es solo una palabra es la manera como hacemos las cosas Victoria de Durango expresión con compromiso social suscríbete ya 817-0330 Bien, pues regresamos a este programa de página de análisis Vamos a concluir el tema de la detención de los líderes de los cocopos Estamos comentando fuera de cámaras ¿Qué es el proceso? ¿Qué es lo que sigue pues en este proceso de la detención? Les van a fijar una fianza Alcanzan fianza Y se habla de que se les dio de un plazo que para hoy al mediodía a los que están ocupando ilegalmente esas viviendas para que desalojen hacer una valoración o una evaluación de los daños que tienen las viviendas y en eso, bueno, se les va a pedir Y en caso de que no las desalojen se supone que hoy van a usar bueno, se les usó la fuerza para quitarlos pero a ver tenemos tres abogados ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Le van a fijar una fianza? No, bueno, aquí lo conducente es dar lugar al debido proceso la vinculación a procesos Pero tienen derecho a fianza, ¿no? Sí, claro, claro Sí, sí, sí La restitución del daño y conveniar Pero tiene que quedar un antecedente en la no reincidencia ¿No? Sí, sí, sí Entonces sí, sí hay que darle seguimiento al proceso y que se siga todo conforme a la ley Se habla de daños de entre 6 y 7 millones Así es Algo mencionaban de esa cantidad Ahora, porque no puede ir en la impunidad todo el siempre ellos tienen una fuente inagotable de dinero pero es como el caso de los líderes de los braceros también O sea, es que ellos mismos matan la gallina ahora, ¿qué le hacen a tanto dinero que reciben? Ahora, que los problemas que los fraccionadores tienen con los acreditados de esas casas son entre particulares y ahora se dirimirá en otra instancia con bancos y la empresa desarrolladora le debe un particular a instituciones de crédito Pero por principio de autoridad que se siga el debido proceso Se debe seguir que salgan bajo fianza, sí y la reparación del daño estamos de acuerdo pero queda el antecedente Pero es una buena señal finalmente, ¿no? de actuar Y también te tengo que decir y lo tengo que decir aquí no nada más son los cocopos también ha habido liderazgos peristas amparados en invasiones y de otras instancias Sí, sí, sí Que quede claro Que quede claro Pero es que, ingeniero volvemos al ocaso lamentablemente el derecho se ha convertido en un instrumento de la política Cuando ya no prospere el acuerdo político la negociación se emplea el derecho y se ejecutan decisiones jurisdiccionales ¿Cuál es el problema aquí? No solamente de la cocopo sino de muchos liderazgos o pseudo liderazgos políticos sociales que son estructura electoral del partido gobernante y por eso no se les hace nada Simplemente se llega a una negociación se les castiga tantito ahí con cerrarle la llave los recursos pero finalmente se avecinan los procesos electorales y hay que acordar hasta con el mismo diablo con tal de ganar por eso es lo que se genera o degenera en impunidad y para la incredulidad que hay de las instituciones que se pierde la confianza no se actúa la gente prefiere no denunciar ¿Por qué? Porque ve todo ese tipo de situaciones si el tema de la cocopo nada más queda en llamada de petate bueno pues van a seguir haciendo y deshaciendo porque hacemos historia de cuando la invasión al predio este Macié que es Maximiliano Celero Esparza o José Ramón Estrada y otros liderazgos que hay si ya habíamos liberado los del PT hace 20 años 30 y luego resurgen otros y poco después con Cipriano acá en la Ponderosa Cipriano o sea aquí todos parejitos todos colores o todos rabones sin distingo de colores de biologías ni que porque y como dice mi Beto los usan en estructura electoral y después el pago de la factura es muy costosa ¿Quién la lleva? El Estado mismo porque ¿Quién te viene a invertir bajo esas condiciones? Nadie No y afecta también a las colonias y presionamientos vecinos No y a los que pagan valiales pagan impuestos y ahora con todo el término de la reforma fiscal hacendaria va a haber muchas limitantes para los compradores de viviendos o sea tienes que recibir tu dinero que sea bien habido que no tenga dinero de narcotráfico o sea hay muchas cosas en el tema de la vivienda ya no puedes comprar una casa de dos o tres millones tan fácilmente a ver de dónde viene el recurso y hay un límite hasta para pagar a plazos o en efectivos o sea está bien aquí voy a hacer otros comentarios que nos están enviando dice en el fraccionamiento Avetos no es suyo Avetos dice es un bechillado con un be grande venden casas en 90 metros cuadrados 70 de construcción en 500 mil pesos es realmente un robo pues sí y luego vamos a lo mismo ¿quién autoriza los permisos? aquí la dirección de desarrollo urbano debe hacer su trabajo y los regidores de esta comisión que no se la pasan ahí regalando despensas no y también hay con acuerdos con acuerdos por eso estamos como estamos por eso la gente se espera y llegan estos líderes y los caen en caras y bueno otro comentario dice si por ganar votos ni suben el agua y el drenaje y teoría de Durango sigue igual igual y van los líderes y les condonan las deudas de consumo de agua del drenaje de todo bien tenemos unos pocos minutos realmente muy cortos y vamos a entrar a un tema bueno así rápido que está también en el ambiente nacional las reformas en telecomunicaciones que sigue atorada ¿no? y que dicen no primero dicen la acción nacional vamos a discutir las leyes complementarias político-electorales y después entramos a a lo otro ¿no? telecomunicaciones ¿no? ¿no sería rápidamente un comentario de ustedes cuál es la opinión? hoy escuchaba todavía que va a haber algunas reuniones extraordinarias ya y ya que el periodo ordinario termina el último de este mes entonces se habla inclusive de cinco o seis reuniones extraordinarias en el Congreso pues qué bueno y salgan sobre todo la reforma es que en el tema de las telecomunicaciones hay muchísimo dinero de por medio intereses y está la presión de Carlos Slim a creer y no imagínate este hombre con más poder haciendo la competencia Televisa TVST incluso rebasaría el mismísimo poder presidencial hombre pues ahí el tema es feria feria y intereses mayúsculos y acotarlo porque si no la figura presidencial pues ya queda de por sí está acotada ahora por los el parlamento por los poderes fácticos de ahora pues darle más poderes líneas en el tema del momento y lo que está en boga actualmente que es una ola que se está desatando en redes sociales la regulación del internet de las propias redes sociales en donde pues parece ser que le está afectando sobremanera en cuanto a la imagen y aprobación del presidente de la república así que lamentablemente todas estas es consecuencia ingeniero de que todas las reformas que se dieron constitucionales salieron al vapor no salieron consensadas no entre partidos políticos sino entre la sociedad la reforma política electoral es un fiasco ¿cómo es posible que 40 días después de haberse publicado ya se está otra vez contrarreformando porque se les olvidó cambiar una palabra precisamente por los medios de comunicación que se siguen realizando compras por debajo de la mesa de tiempo aire espacio en tiempo radio y televisión con la venta de entrevistas coberturas informativas ah no pues se les olvidó poner una palabra y ahora tienen que volver a reformar que no lo previeron cuando estuvieron discutiendo este tipo de situaciones falta todavía las leyes secundarias electorales que papel van a hacer los consejeros del INE ahora el senado de la república que va a elegir magistrados electorales y que todo va a derivar en una cascada de amparo de quienes son consejeros electorales en los estados de quienes son magistrados electorales también en las entidades integrativas que se van a amparar de que no van a querer dejar el hueso por supuesto entonces todo es producto de falta de consenso y falta de respeto por ser bien las cosas nada más el interés de unos cuantos no hay que nuestros senadores y diputados federales son una vergüenza en su gran mayoría para este país van al cabildeo a los intereses ve tú nada más el golpeteo que le traen a Marcelo Ebrard con la línea 12 metro sí pero porque la empresa constructora es la de Carlos Emil grupo Carso ahora la actitud del senador este Javier Lozano es un hombre inteligente que sabe ese tema perfectamente tiene toda la información claro que está ahí metido ahí con el y de todo lo demás que ya no me inició de la rosa es muy rápido pensó el PRI gobierno que iba a ser fácil el centralismo político y económico y financiero de este país con la reforma sino los intereses creados en los estados va a ser muy difícil que ese feudalismo que se vio con los gobiernos estatales se quite en el control que tenían de todo entonces ahí están las consecuencias yo quisiera apuntarle más brevemente se parecía que iba a ser fácil sacar la reforma de telecomunicaciones porque bueno ya está más o menos armado y resulta que no que están agarrados ahí de la greña entre panistas contra panistas y involucran a los PRI y se agarran y se dicen se insultan incluso a través de las redes sociales ahí se traen y eso que es la telecomunicaciones donde se ha quedado en evidencia como los fuertes intereses particulares están encima de la legislación vamos a esperar como nos viene con las reformas ahora complementarias en materia energética que se va a poner muy interesante también y la política por supuesto por lo menos pronto este fin de semana vamos a sartiguarlos ¿verdad Iberto? es correcto sí perfecto pues bueno ya sabemos el consejo que nos da aquí Edgar lo vamos a tomar y bueno pues saludos a nuestra amiga Blanca Pineda por ahí queremos agradecer sus puntos de vista y los esperamos la próxima semana esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa www.periodicovictoria.com www.periodicovictoria.com